Muy bien, 5 de junio tenemos un programón preparado para ti en Sin Uniforme, Catalina. Así es, porque el tema del día es cuál es tu película favorita, así que vayan pensando para labrar el programa. Sí, yo les tengo un ranking con las películas más mamonas en la historia del cine. Así es, ya lo sabes, comenta con el hashtag Sin Uniforme, etc. Además, hoy una gran invitada musical de otros días después del detective Conan, antes de Trambo Colcheta, Sin Uniforme.